Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para este próximo domingo 1 de septiembre se va a disputar el Gran Premio de Italia, la decimosexta competencia y la segunda mitad de la temporada 2024 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, se va a correr donde ha sido la mayoría de las veces en el circuito de Monza, uno de mis circuitos favoritos también junto a otros grandes tales como Imola, otro circuito que corre en Italia la Fórmula 1, así como también Mónaco, Silverstone, también Spa-Francorchamps, entre muchos otros. Y bueno, para esta carrera, aunque va a correr de local aquí en Scuderia Ferrari, tal como en el Gran Premio de Mila Romagna en Imola, para esta competencia vuelvo a apostar por el piloto en el Andestri, campeón mundial Max Verstappen, para que siga aumentando su ventaja en el campeonato mundial de pilotos y pueda obtener su cuarto título e igualar a leyendas como Alain Prost o Sebastián Betel. Y también apostaré por el asturiano Fernando Alonso para que pueda por fin lograr su victoria número 33. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video. Adiós, comifuera, chao.